La bandera de España está más presente que nunca este año con motivo del Día de la Hispanidad en Cartagena. La vemos durante estos días en las calles, en las avenidas, en las plazas y también está presente en los balcones y en las terrazas, en los espacios de muchos de los vecinos gracias al reparto que hemos hecho en torno a una bandera que nos une y que es el símbolo de nuestra democracia, el símbolo de nuestra libertad, el símbolo de la solidaridad y el símbolo de la justicia. Y también es la bandera que lucen en los uniformes las personas que nos defienden dentro y fuera de nuestras fronteras. ¡Feliz Día de la Hispanidad!